Rechazar, rechazar, rechazar. Drop the flight to this. Bueno amigos de Locos por el Craudio Ya conocen ustedes Este Aveo es el modelo 2010 De mi amigo Adrián Santos Quien ya cambió los subwoofers De la marca Carbon Audio Que estaba usando Y ahora le montó Una caja acústica con Dos subwoofers De la marca Zoom Down De 1500 watts de potencia Cada uno de ellos Cabe mencionar que cada uno de estos subwoofers Es de 10 colgadas Mismo tamaño del puerto de entonación De esta caja acústica que es de 5 pies cúbicos Y ahora los está alimentando Con un amplificador de la marca Digital Designs Este es el amplificador que alimenta los subwoofers Ahí se alcanza a ver que es el modelo M2A En esta ocasión A la caja acústica ventilada Le pusieron una Ventana de acrílico Con iluminación Aquí se alcanza a ver el Amplificador de 4 canales Amplificador de 4 canales De son magos Que se alimenta medios en Twitter Algunos de los medios son De la marca Orion De la serie Cobalt Y los de las puertas Ya los acaba de cambiar Por unos De la marca Hertz Está chistoso Porque ahorita un señor Se detuvo Vio el carro Y le llamó la atención El sticker que tiene pegado aquí En los costados Se bajó nada más Para preguntar dónde habían hecho ese trabajo Porque le gustó mucho Ese trabajo de los costados Fue el que le gustó Bueno Seguimos A lo que venimos Que es La instalación de CarAudio Que obviamente es un trabajo De aquí De nuestros amigos De la taller Audio Control ¿Qué les parece el cambio? Antes era un amplificador De la marca Crossfire Ahora es un Digital Design Antes eran Dos subwoofers De la marca Mexicana Carbon Audio Que no se desempeñaban mal Pero Ya se evolucionó A este par de Subwoofers De la marca Sundao En cuanto al sistema eléctrico Como ya les había comentado En otras ocasiones Adrián solamente Le cambió la batería Por una de gel De la marca Optima Y le pusieron El Big Tree El Big Tree El Big Tree El Big Tquiera El Big Tree Y le pusieron De la marca El Big Tree De la marca De la marca Gracias por ver el video. 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 Gracias.